En una esquina cualquiera de la noche se guía, alguien espera que lo que lleva en el bolsillo alcance para pagar el almacén. Alguien espera que su familia sobreviva en un país bombardeado. Alguien piensa qué serie va a empezar esta noche. Alguien pide que una amiga le gane la batalla a la muerte. Alguien lamenta la pérdida de un llamero. Alguien extraña a su madre. Alguien tiene un mal día exactamente al lado de quien transita el mejor día de su vida. Y nadie sabe exactamente qué historia vive detrás de una lágrima, detrás de una mueca, detrás de una risa en el rostro, de otra sed cualquiera. Yo quisiera que este canto... Yo quisiera que este canto... Tienda, puentes, entre sedes... Yo quisiera que este canto... Tienda, puentes, entre sedes... Y en el mercantando... Todos los huecos de las sedes que no veo... Agujeros que alocaste en el fondo de tu pecho... Sedes mínimas, sedes radicales, violentas sedes ancestrales. Sedes irrevocables, sedes calladas, enormes sedes irreparables. Sed de que pare la sequía, sedes heredadas, sedes inmerecidas. Sedes que parten el mundo en dos en un ataque repentino. Sed de abrazar las sedes que ni siquiera imagino. Sed de entender que no vemos con los mismos ojos, porque no tenemos la misma historia, la misma memoria, las mismas penas, ni las mismas glorias. Sed de no olvidar que las sedes nacen de distintas sedes, que cada persona es la sed que puede. Mi自由 crecer otra casa... Favor del buoyante a las sedes rochas, que cada persona son la nueva guerra, la mismarites a los 10 que hay enAPP que seели. A las sedes más urgentes, a las sedes más feroces, a las vidas de otras voces a las vidas de otras voces sueño el momento sueño el momento en que dueran los lamentos y brindemos por el mundo en una noche inesperada en que encuentre tu mirada hacer contacto visual verme en tus ojos sentir tu corazón caminar en tu duelo prestarte atención hacer silencio abrazar esa sed tan mínima y profunda sencilla como respirar y sonreír reconocer en vos la misma sed sed de vivir cantar mi ser tu ser y lo sabía que te pasa lo que te pasa canto de amor acto de fe canto mi ser por las que faltan canto de amor acto de fe canto mi ser por las que faltan cantar mi ser cantar mi ser que te pasa lo que te pasa es que te pasa